Mis niños tienen un sueño, quieren estudiar. El grande pensaba que no les iba a ir, porque me decían, mami, los niños van para la escuela y yo no vuelto. Yo sí, ustedes van. Y ahí mismo llegaron, hicieron un llamado a los padres que esperaban retirar los telescolares, que ya llegaron. Y yo vi, el cielo viene. El niño me dice que quiera ser artista. Y la hembra me dice que quiera ser zafada. Mi esposo es follero. Yo soy ama de casa. Nenebico limpia casa. Hay padres que no tienen ni recursos, que no pueden mandar a su niño a la escuela por los uniformes. Yo le doy muchas gracias a David. Los niños vivieron muy contentos con su uniforme hasta hoy que están yendo a la escuela.